Para los amores, para los dolores, tengo la lluvia y el canto Hay como bebe, como profuma la rama del Palo Santo Invito a ustedes a participar, a estar aquí unidos desde el corazón Que todas esas barreras caigan y podamos unirlo en un solo puño, en un solo grito, en una sola memoria Para estar juntos, para sacar adelante todo lo que queramos sacar de hoy Y así convocar a toda nuestra gente que está en las altas instituciones, en nuestras alcaldías Así se unan para que nuestro pueblo salga adelante Que sea lo mejor para nosotros, para quienes vivimos y para quienes vendrán en el futuro Yo en este momento pues agradezco que me escuchen Y que estoy aquí para darle a conocer esta ceremonia que vamos a realizar Así con gran orgullo, con gran corazón, con gran amor Un amor lindo, latente, puro, limpio Para que ustedes pues también se lleven guardados ahí en sus mentes Entonces les invito a participar a esta linda ceremonia A entrar en este vientre de esta Madre Sagrada Donde la vamos a purificar, donde vamos a quedarnos con una mentalidad cero Y después salir con una nueva mentalidad Dejar todo eso atrás, todo lo pasado Y salir con una mente lúcida Para que este progreso de lo que anhelan Todos los que están en estas instituciones Y nuestros hermanos que nos visitan acá también Pues salgamos limpios y purificados Y también después pasaremos a esta Laguna Sagrada Esta Laguna hermosa La cual nos va a hidratar, a llenar de fuerza y de mucha energía Bienvenido a el inicio del solsticio de verano 21 de junio Hoy día declarado Patrimonio de Identidad del Pueblo Originario Ancestral Por el señor Alcalde Javier Pincai Chancay Quiero decir que esta ceremonia que hoy día levantamos Es una de las ceremonias más antigua que se celebra en la tierra Dirigida o concebida por el hombre Nuestros abuelos que se queman en este fuego Ahí está la sabiduría, el conocimiento y la filosofía de nuestros pueblos Que nosotros por más de 30 años le hemos heredado Pero que hoy día se abre a el mundo Es importante decir que esta estructura Que tiene un orificio en la parte central Es el vientre de la Pachamama Que en algún día o todos los días Nosotros la hemos maltratado Pero que hoy día con esta ceremonia De un espacio de reivindicación Le agradecemos por todos los días Que nos da la vida, nos cobija, nos alimenta Nos viste y nos da de todo Pero desgraciadamente nosotros no valoramos a nuestra Pachamama Elementos vitales El agua, el aire y el fuego Espacios sagrados milenariamente por nuestros pueblos Que nosotros sus descendientes Y específicamente en esta tierra El pueblo de Agua Blanca Originario, descendiente de los manteños No reconocido Pero sin embargo Aquí estamos Cabidamente avanzando y conservando nuestros patrimonios Señoras y señores Quiero decirles Que todos aquellos Que hoy día Tengan la oportunidad De entrar al Temazcal Pues entren con toda la diversidad El conocimiento De despejar esa mente De buscar nuevos horizontes de desarrollo Es importante Los desafíos Muchas gracias Gracias